Y se termina el 2018. Las enseñanzas que dejaron el 2018, varias, que nuestra mayor crisis, la mayor crisis que tiene el Uruguay, no es una crisis económica, sino que es una crisis de valores. Nuestra mayor crisis en el Uruguay es ética, es moral, es la gente gobernada por el dinero, y donde lo único que importa es el dinero. Esa es nuestra mayor crisis. Si este país, que es una viña, tuviera dirigentes, tuviera una dirigencia con mayores valores, este sería un maravilloso país para todos. Y sigue pudiéndolo ser, tiene las posibilidades. No lo es porque es un país corrupto. Corrupto de arriba abajo, de derecha a izquierda. Por eso es un país que no da oportunidades. Porque hay una concentración del poder y del dinero en muy pocas manos. Y los que están arriba no quieren que los otros puedan disfrutar de la buena vida que puede dejar este país. Aprendí también que tenemos un periodismo vendido, un periodismo alcahuete. Y lo aprendí con dolor. Quizás en el Uruguay debemos tener uno de los peores periodismos del mundo. Periodismo mercenario. De vuelta, la misma corrupción que hay en nuestra clase dirigente. Lo mismo de acomodaticios. Lo mismo de vendidos. No tenemos, pero acá alcahuetes. Esperando las migajas del poder político. Tanto de la intendencia como de las empresas públicas del gobierno central. La verdad que el periodismo, los comunicadores, los artistas referentes, han dejado muchísimo que desear. Y principalmente la izquierda uruguaya. La que rompió las pelotas durante toda mi vida. De que cuando iban a llegar, iban a transformar el país. Y fueron los peores. Y sus referentes, todos calladitos. Y yo tengo todo el derecho de pensar que están calladitos por guita. Por vendidos. Por corruptos. Por transar con el poder político. Por supuesto que lo pienso. Que quede claro. Entonces aprendí, como les decía, que nuestra mayor crisis es ética y moral. Y se ha visto, lo he visto claramente, en nuestro sistema político inmoral. Que trata a la gente como si fueran números. Porcentajes. Que nunca piensan en la vida de un jubilado. En cómo puede vivir una persona con 13 mil pesos. Con 15 mil pesos. Con 9 mil pesos. Con una pensión de 9 mil pesos. Con un sueldo de 20 mil pesos. No les importa cómo se está destruyendo el pequeño comercio. No les importa cómo se están destruyendo las pymes. No les importa el pequeño productor rural. No les importa la destrucción de los tambos. No les importa la gente. Solamente lo que les importa es seguir tomando de la teta. Este país tenemos cientos de miles de personas que lo único que les importa es seguir tomando de la teta. No les importa un carajo el Uruguay. Y yo no pongo las tintas. No pongo la mayor responsabilidad en los empleados públicos nuevos que defienden al FA. No. Yo no puedo poner las tintas. No puedo poner la mayor responsabilidad en ese que recibe un sueldito y que está viviendo. O a veces malviviendo con un sueldo público. O a través de una empresa compañera agarró un rebusque. No. Por supuesto que donde tengo que poner la mayor responsabilidad es en la clase dirigente. La clase dirigente vendepatria. Tanto en el gobierno, tanto en la intendencia, como en la oposición, que nos entregó a estos mayores vendepatrias de la historia. Y ahora hay que reconquistar el país. No nos queda otra. Si queremos seguir viviendo en Uruguay. Tenemos que volver a ser una república. Tenemos que volver al Estado de Derecho. Tenemos que volver a la justicia. Tenemos que volver a la clase media. Tenemos que volver a defender al ciudadano. Donde la felicidad del ciudadano esté en el centro. Y no son solo palabras. Es una ideología política. Es una forma de pensar. Y es una forma de dirigir las políticas públicas. He aprendido con dolor todo esto. Porque también lo aprendí con dolor el año pasado. Cuando me quitaron la paz en mi barrio y la intendencia de Montevideo. Puso la peor zona de bolichas del país al lado de mi casa. De buenas a primeras. Por guita. Por guita. Porque es lo único que les importa. La guita. Y cuando vi patentemente como la oposición política no hizo nada para defenderme a mí ni a mis vecinos. Y estamos viviendo un caos permanente. No lo que ahora se está hablando en Malvin. Lo que sufrieron en Malvin. Que se tiraron botellas por la cabeza. La música todo lo que da. Los bocinazos. La agresión. La violencia. No. Yo lo vivo permanentemente. Permanentemente. Y los medios de comunicación en ese momento cuando fuimos a hablar de eso. Les importó. Claro. Porque era un problema en el cordón. En el parque Rodó. Que les servía para sus empresas que ponen dinero. Para los auspiciantes. Porque aprendí con dolor que a los medios de comunicación uruguayos. Uruguayos. Y fundamentalmente los importantes. Lo único que les importa es la plata de los auspiciantes. No les importa un carajo la verdad. No les importa un carajo el ciudadano. Les importa la plata de los auspiciantes. Y ellos hacen contenido para sus auspiciantes. Claro que muchas veces sus auspiciantes son las empresas públicas. Y son el gobierno. Y para ellos hacen todo el contenido. Y está pensado el contenido de sus programas de radio. De sus programas de televisión. Y sus diarios. Para los que ponen la plata. Ese es el país que tenemos muchachos. Dejen de soñar con un país de mentira. El Uruguay está en una crisis total. Y tenemos que entender la gravedad de nuestra crisis. Que atraviesa a todo. Atraviesa a la población. Pero donde hay que hacer más hincapié. Atraviesa a las clases dirigentes. De este país. ¿Que el Frente Amplio fue lo peor? Sí, fue lo peor. ¿Y qué hizo la oposición para defendernos? Nada. Nada. Por eso es lo que pasó en Uruguay. Por eso somos campo de experimentación mundial. Para llegar a este nivel de degradación. Tuvo que haber pasado una descomposición. En todo el sistema político. Por eso somos campo de experimentación. Con la droga del PP. Con la bancarización obligatoria del PP. Y eso es. Ese nivel de campo de experimentación. A nivel mundial. Porque esto no existe en ningún país del mundo. En ningún país del mundo existe bancarización obligatoria. Y esa bancarización obligatoria. Se pudo poner. Por la complicidad del sistema político. Hay que hacer una transformación mayúscula en Uruguay. No es solamente sacar al frente amplio. Acá hay que transformar de raíz el Uruguay. Porque el Uruguay hoy está levantado sobre maderas podridas. Feliz año para todos. Va a ser un año de lucha. De gran lucha. Pero va a valer la pena. Por nuestros hijos. Por nuestros nietos. Y por los huesos. De nuestros antepasados. ¡Vid customize! ¡Vid